Mi libro, Relatos del Inframundo, con las historias más hórridas, ya está disponible en Amazon, en versión ebook y tapa blanda. En la descripción encontrará los enlaces. Si quieres que te lo envíe con dedicatoria y autografiado, ponte en contacto conmigo. ¿Cuántas son las ocasiones que peleamos, ya sea con tu pareja, un familiar o un amigo, sin saber que nuevamente podamos hablar con él? Sin embargo, de un momento a otro lo podemos perder para siempre. No me refiero a que nos deje de hablar por orgullo, sino a que la muerte se lo lleve sin preguntar. El día de hoy les presento un relato sobre un amigo que al fallecer vuelve para reunirse por última vez con los suyos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un hórrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Mi amigo fallecido. Relato basado en hechos reales por el escritor Paulino Guzmán. Narración Inframundo. Buenas noches para todos. Soy Paulino Jesús, saludándolos desde Argentina. Normalmente, cuando nos toca vivir experiencias paranormales, tratamos de olvidarlas, por el mismo temor y espanto que nos causa el recordarlas. Y aunque suele ser en vano dicho intento, hay otras veces que ciertos tipos de experiencias al recordarlas nos producen cierta paz y emociones gratas, y hasta en algunos casos, alegría. Justamente, esta es una de esas anécdotas que vale la pena mantener latente nuestros recuerdos, sin importar el escalofrío que nos produzca al recordarlas una y otra vez. Lo que les voy a contar a continuación sucedió en mi casa cuando yo tenía 19 años. Los invito a que presten atención a los detalles, pues así les será más fácil comprender el final de la historia. Era un día viernes. Ese fin de semana mi familia estaba de viaje, así que yo me quedé solo en casa. Justamente ese día coincidió el cumpleaños de un amigo del grupo, y aprovechando que yo estaba solo en casa, decidimos festejarlo aquí. A eso de las 9 de la noche, llegó Mario, uno de los amigos que se encargaría de hacer el asado, y por tal motivo tenía que ser el primero en llegar. Cabe mencionar que la puerta principal de mi casa conecta con un pasillo en donde, hacia los costados se encuentran las habitaciones. Al finalizar el pasillo, hay una galería grande donde está el comedor y la cocina. Al finalizar la galería, está el patio trasero donde hay un lavadero a la izquierda y el baño se encuentra a la derecha. Mario se propuso a preparar el asado al costado del lavadero, o sea, afuera, ya que había un grifo y ahí podía usarlo para la preparación. Yo me puse a preparar la ensalada en la cocina de adentro. Después, ahí charlamos un rato, pues aunque no teníamos contacto visual, nos podíamos escuchar claramente ya que solo estábamos a unos metros de distancia. En un momento determinado, Mario me pidió los condimentos para preparar la carne. Recordé que no los había comprado y le dije, se me olvidó comprar los chango, aguántame que voy al negocio de al lado y los traigo. Él no me respondió. Me metí en mi habitación a buscar dinero y demoré unos cinco minutos ahí adentro. Cuando salí, fui hasta el comedor y desde ahí le grité a Mario, che, voy hasta el negocio a comprar los condimentos y vuelvo. Él me respondió desde el patio trasero, espera un rato. Pensé que aún no los necesitaba. Sin embargo, noté algo raro en su voz. Sonaba como serio. No le di importancia, pensando que era porque estaba concentrado en lo que hacía. Pasó un momento y se me ocurrió poner música. Entonces le pregunté, Mario, ¿pongo música? ¿Qué querés escuchar? Me respondió, pon folclor. Me causó algo de gracia, pues a Mario solo le gusta la cumbia. Pensé que bromeaba, sin embargo, le puse música folclor para unirme a su pequeña broma. Al instante que puse la música, pude notar que ya había prendido el fuego. Lo podía ver desde la cocina. Me pareció rápido, pues normalmente se tarda un poco en prender. Pensé en pasarle algo para tomar. Fui hasta el refrigerador y saqué una cerveza y una gaseosa, la cual ustedes conocen como refresco. Ya en el comedor le grité, Mario, ¿te sirvo cerveza? A lo que él me respondió, Yo no tomo alcohol, solo tomo gaseosa. Lancé una carcajada burlona, pues Mario era el más tomador de todos. Sin embargo, le serví un vaso de gaseosa, siempre pensando que bromeaba. Cuando estaba a punto de llevarle el vaso servido, empezó todo lo extraño que envuelve esta historia. Les juro que cuando estaba por salir al patio con el vaso, escuché que alguien abrió la puerta principal de mi casa. Me di vuelta y lo que vi me dejó congelado. Era Mario quien entraba. Y mientras se acercaba a mí, abría su mano mostrándome los condimentos a la vez que me decía, Deja nomás, ya los fui a comprar yo. No entendía lo que me estaba pasando. Mario se fue derecho al patio trasero y al ver el fuego ya encendido, me dijo, en modo de burla, ¡eh, chango! Al fin te animaste a prender el fuego. Luego se acercó al comedor, vio la cerveza en la mesa y se sirvió un vaso. Mientras estaba bebiendo, notó la música y me dijo, chango, cambia esa música, poné cumbia. Luego volvió a salir para terminar de preparar la carne. Yo estaba en shock. No lograba comprender lo que estaba sucediendo. Por lógica entendí que en el momento en que me metí a mi habitación a buscar el dinero, Mario salió de la casa sin que yo me diera cuenta para ir al negocio a buscar los condimentos. Pero entonces, ¿con quién charlaba yo en los momentos en que Mario estaba fuera? Continué con lo que estaba haciendo, tratando de no dejarme llevar por lo que pasó, pues no quería sentir miedo. Al rato empezaron a llegar los demás amigos y empezamos a preparar las cosas que faltaban. Eso me distrajo un poco y me ayudó a dejar de pensar en lo que había ocurrido. Las sillas de mi casa las teníamos apiladas en otro sector fuera del comedor. Y como solo éramos cinco, pusimos solo cinco sillas alrededor de la mesa. Por obvias razones, también pusimos cinco vasos, cinco platos, cinco juegos de cubiertos. O sea, todo para cinco personas. Una vez que estuvo listo el asado, nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer. Hicimos un brindis por el cumpleañero, tocamos la guitarra y cantamos toda la noche disfrutando la fiesta. Recuerdo que en el transcurso de la noche, el cumpleañero nos contó que esa mañana lo llamó Fabián. Él era un amigo del grupo que en esos momentos se encontraba en Buenos Aires por cuestiones de trabajo. Lo llamó para felicitarlo y le decía que nos extrañaba a todos y que le hubiera encantado estar con nosotros esa noche. A eso de las cuatro de la mañana decidieron irse todos a descansar, pues esa mañana todos teníamos que levantarnos temprano para ir a trabajar y estábamos bastante cansados. Yo los acompañé hasta la puerta y una vez que se fueron cerré todo y me fui directo a dormir pensando que recién al levantarme me pondría a limpiar todo. Me dormí pensando en lo que me pasó, pero mi confusión creció más aún al amanecer, porque al levantarme e ir al comedor algo extraño había pasado. A pesar de que esa noche solo fuimos cinco personas, ahora había seis sillas alrededor de la mesa. Seis vasos, seis platos, seis juegos de cubiertos. Todos estaban usados. Me quedé perplejo, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero créeme amigo, eso no es nada. Lo que te diré a continuación me hizo sentir un escalofrío tremendo que me duró varios días y hasta el día de hoy se me eriza la piel al recordar. Pues al día siguiente nos enteramos de que Fabián, nuestro amigo, que se encontraba en Buenos Aires, tuvo un accidente automovilístico en la tarde de ese mismo viernes que nosotros hicimos el asado. Lastimosamente falleció esa misma tarde. Fabián era un poco serio al hablar. Siempre era el encargado de prender el fuego para los asados. Le gustaba mucho el folclor, no tomaba alcohol, solo tomaba gaseosa. Esto jamás se lo conté a mis amigos, pues quisiera tener la certeza de que esa noche nuestro amigo Fabián vino a despedirse de nosotros. Pero de lo que sí estoy seguro es que esa noche alguien nos acompañó. Aún así, guardo con gratitud esta experiencia y me es difícil a veces evitar derramar una lágrima por ese amigo fiel, que me demostró que ni la muerte puede alejar a los vivos de una verdadera y fraterna amistad. Por supuesto, me es imposible ignorar que después de esta vida hay otra, a donde vamos todos inevitablemente. Les mando un fuerte abrazo, tanto para ti como para todos los que escuchan tu programa. Desde General Gúmez Salta, Argentina. Saludos y hasta la próxima. Amigos, ¿qué les pareció este aterrador relato? Espero su opinión en la caja de comentarios que es muy importante para mí. Por favor, no dejen de enviar sus relatos a mi correo electrónico inframundorelatos arroba gmail.com y si eres nuevo, recuerda suscribirte a este canal. Muchas gracias. Sin más por el momento, paso a retirarme. No sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.